Seguimos avanzando hacia la obtención de nuestra bandera verde. Esta vez desde EcoSchools nos aliamos con la empresa coplásticos seccional Santanderes para limpiar la quebrada El Macho, ubicada en la comuna 9 de Bucaramanga. En esta jornada de limpieza, realizada el pasado 2 de octubre, participamos miembros del ecocomité, estudiantes, padres de familia y docentes del colegio. Además, nos acompañaron figuras como la youtuber Marce la Recicladora y entes como la Alcaldía de Bucaramanga y la Policía Ambiental. Esto es realmente muy importante, hacer este tipo de actividades y no solamente cada vez que se convoque, sino uno personalmente, ir, caminar y recoger basura. Nos está acompañando también el Colegio Nuevo Cambridge, así que los niños del colegio, gracias por acompañarnos y ojalá sigan cuidando el planeta. La Alcaldía de Bucaramanga está ayudando a articular estos esfuerzos porque la preservación del planeta es una tarea de todos y queremos que niños, jóvenes, adolescentes, también participen en este tipo de procesos. Para la actividad nos organizamos en grupos. Repasamos conceptos importantes del reciclaje y la recolección de residuos para iniciar la limpieza en los arrendedores del ecosistema. Me parece muy importante porque ayudamos a la naturaleza, reciclamos y aparte de eso ayudamos a que muchos animales vuelvan a habitar esta zona. Estamos muy felices como padres de familia. Es que el colegio, desde hace muchos años, pero está cada vez promoviendo el cuidado del medio ambiente y una de las cosas es que mi hija está feliz, emocionada, nos ayuda a ser más conscientes, de cuidar el medio ambiente y todo esto que es gracias al colegio. Somos generadores de cambio. Estamos comprometidos con nuestro planeta y su cuidado pues sabemos que desde las acciones individuales y colectivas que realicemos lograremos impactos significativos en el futuro.